Bueno, vamos a darle. Vale, listo, en lleno. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver cómo comenzar. Ah, ya que comience esta vaina. Comience lo sabroso, chicos. Ah, me lo burnió. Pero no pasa nada. Bien, bien jugado, a mí también. No, no le vas a hacer nada. Uy, me lo cazó. Enterita. Y ya diga, Max. Y ya diga, Max. No lo voy a perder, diga, Max. Da igual. Tomás la está haciendo súper bien. Pero no. Desperto. Ya, ya. Ya se despertó. Y ya comencé, Alvarito. Sí, Alvarito. Ya comenzamos, ya comenzamos. Los de la liga. Los de la liga, chingos. Voy asustado. No te lo van a negar. Fíjale, reparto. Los harás pronto. Al igual. Ya de la hora. Eh, no te entendí, Palito. No, ahorita no voy a hacer repartos, Palito. Pero los vamos a hacer en directo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No sé palito, todavía no sé La verdad no sé todavía por el tema de que no tengo como tal los repartos Ese es el problema palito, si todavía no tengo como tal los repartos entonces es por eso Bien, me lo paralizaste bien, bien Uno Dos Vamos a ver resistentemente, tres ¿Son exclusivos para el susto? No no palito, sí Y ahorita es por la liga, es que ahorita estoy en la liga palito Es por eso palito Yo ahorita ando en liga, entonces estoy ahorita haciendo las batallas de liga Bueno, no me esperaba chiquita Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien por el momento Hace otra vez carambano y pues nada, yo sé que voy a morir el Reaperior ahí Uff, bueno, no sé ya que me iba a gigamizar Hey Jerry, ¿cómo estás? Esperemos que se mueva Terrakion Necesito que se mueva Terrakion Simplemente necesito que se mueva Terrakion Y ya no tendría tanto miedo Es mi primera batalla de liga chicos Aguantamelo como un campeón Terrakion Uff, no me lo aguanto Vale, vale, bien Me hizo carambano y creo que no va a soportar los dos Pero bueno, no pasa nada Uno Aguántamelo Reaperior, aguántamelo Dos Tres No, no me alcanza a aguantar Me lo mató Cuatro Bien, bien hecho Bien jugado, bien jugado Dice, ¿cuántos Pokés por combate? Son seis Son seis en total Tres Se dice en total Angel Entonces Se dice en total Angel Vamos, Tiranitar Aguántamela como todo un campeón Bien, manda Focus Y algo, bien, no pasa nada No, Tiranitar No No, aguántamelo como un campeón Y Arturo Pero yo ahorita te lo doy, ¿listo? Yo creo que ya perdí Y me archiflora y me lo cazó Muy bien, muy bien, Omar Más voy a escribir ya en el comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!